Buenas tardes, hola a todos y bienvenidos a la jornada de Puertas Abiertas de la Facultad de Enfermería de Ciudad Real. Mi nombre es Julián, soy profesor en esta facultad y durante esa sesión os vamos a presentar lo que es nuestro centro y todo lo que debéis de saber para poder estudiar enfermería en nuestra facultad. Pero antes de ello, os dejamos con un pequeño vídeo de introducción. Nadie estaba preparado para lo que se avecinaba. La sociedad demanda un alto número de profesionales preparados en el ámbito de la salud para que lideren el futuro. En la Facultad de Enfermería de Ciudad Real podrás estudiar el grado en enfermería. Las enfermeras y enfermeros son la columna vertebral de los sistemas de salud. El cuidado que ofrecen tienen un impacto más allá de las instalaciones en las que trabajan. Están implicadas directamente en la vida de las personas en la sociedad. Formar parte de esta profesión te dotará de los conocimientos técnicos y habilidades necesarias para ser parte de un compromiso con la sociedad, con tu paciente, ofreciendo soluciones todos los días a todas las personas del mundo. En la facultad encontrarás los mejores espacios para tu aprendizaje. Podrás planificar el cuidado integral de la persona basándote en la mejor evidencia científica. Puedes llegar a dirigir y gestionar sistemas de salud. Antiguos alumnos ya lo están haciendo. Puedes trabajar en un hospital o centro de salud, pero también puedes hacerlo en una uvi móvil o en un helicóptero. ¿Te imaginas trabajando en el Rally Dakar? Hola a todos, me llamo Darío Rodríguez, soy enfermero, trabajo en la uvi móvil de Ciudad Real y bueno, tengo que decir que enfermería es una carrera que cambió mi vida. Siempre tuve esa vocación de ayudar a los demás y creo que es una de las carreras más versátiles que existen porque es verdad que allá donde hay gente, allá donde hay actividad, siempre es bienvenido un enfermero, siempre es bienvenido un sanitario, con lo cual el campo que se abre, que te puede abrir la enfermería es infinito, ya sea para hacer rallies, ya sea para trabajar en un hospital, para trabajar en primaria, en extrahospitalaria como trabajo yo o en cualquier otro campo. ¿Quieres formar parte del cambio? Ven a estudiar con nosotros. Visión, capacidad de comunicación, transformación e influencia para cambiar tu entorno. Aprende a ser enfermera o enfermero con nosotros y cambia el mundo. Lo he dicho, ahora ya me gustaría dar paso a mi compañera, profesora titular en esta facultad, Mercedes Vidal Marín, además es profesora de farmacología y de nutrición y actualmente es la vicedecana de docencia. Mercedes, cuéntanos un poquito lo más importante de nuestro centro. Bien, gracias Julián y buenas tardes a todos. A continuación os voy a mostrar cómo está organizada la Facultad de Enfermería de Ciudad Real y la estructura del plan de estudios. La Facultad de Enfermería se encuentra ubicada en el campus universitario de Ciudad Real, en la avenida Camilo José Cela, número 14. El edificio consta de dos plantas. En la planta baja hay dos aulas donde se imparte docencia a primero y segundo curso y dos seminarios, uno de ellos ahora mismo lo tenemos como sala COVID. Hay una aula de informática con 25 puestos, es decir, 25 ordenadores, despacho de delegación de estudiantes, administración y secretaría de la facultad. En la primera planta tenemos tres seminarios o salas de adiestramiento, donde se realizan prácticas de las asignaturas específicas de enfermería. Tenemos también el aula del doctor Alicera Vázquez, donde se imparte docencia a tercer curso, la sala de profesores y los despachos del profesorado con el decanato al fondo. El equipo docente lo conformamos una catedrática de universidad y un ayudante doctor que pertenecen al departamento de bioquímica y biología molecular. Y luego un titular de universidad, tres titulares de escuela universitaria, tres contratados doctores, dos ayudantes doctores, 14 profesores asociados teóricos y 35 asociados de ciencias de la salud que pertenecemos al departamento de enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional. Tenemos también dentro del personal de administración y servicios, un administrador, un apoyo a la docencia, la secretaria de cargo y tres auxiliares de servicio y, por supuesto, nuestros estudiantes, que son 125 por curso. El grado en enfermería tiene una carga lectiva de 240 créditos ECTS, que están repartidos en cuatro cursos lectivos a razón de 60 créditos por curso, que a su vez están divididos en dos semestres de 30 créditos ECTS cada uno. El crédito ECTS, por si alguno no lo sabéis, es la unidad de medida de los planes de estudio del Espacio Europeo de Educación Superior. En nuestro grado se considera que un crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo. En este tiempo se incluyen las horas efectivas de estudio, incluidas las presenciales en el centro, el tiempo dedicado a la elaboración de trabajos y prácticas y la preparación y asistencia al examen final. Por lo tanto, una asignatura valorada en seis créditos ECTS, que son todas las que hay en los tres primeros cursos, equivale a 150 horas de trabajo del estudiante. Bien, estos 240 créditos se encuentran distribuidos en cuatro cursos académicos. En el primer curso, casi todas las asignaturas son las consideradas básicas, es decir, asignaturas de carácter general dentro de una rama de conocimiento, en nuestro caso las ciencias de la salud y no necesariamente específicas de la titulación, como son, si veis en la diapositiva, anatomía humana, bioquímica, fisiología, nutrición y dietética. Ya en segundo curso aumentan las asignaturas con el contenido específico de la titulación. Si os fijáis, tenemos las enfermerías médico-quirúrgicas, tenemos enfermería comunitaria, enfermería maternal y además en segundo curso comienzan las prácticas externas, las estancias clínicas. Las prácticas externas en el grado de enfermería son una parte fundamental de la formación práctica de los profesionales de enfermería y se realizan en entornos clínicos con pacientes reales y supervisadas por enfermeros, enfermeras, profesionales de los distintos servicios. Estas prácticas se desarrollan en los centros de las instituciones que tienen convenios formalmente establecidos con la UCLM. Y ya en cuarto curso, si os fijáis, se configura inclusivamente con prácticas externas y con el trabajo de fin de grado, que consiste en el desarrollo por parte del alumno o la alumna de un proyecto y tiene la finalidad de favorecer que el estudiante integre los contenidos formativos recibidos durante sus estudios y asegurar la adquisición de las competencias asociadas a la titulación. Se realiza siempre bajo la dirección de un profesor tutor de los que imparten docencia en la facultad. El tutor asesora sobre el enfoque del trabajo, metodología y recursos a utilizar y finalmente supervisa la memoria. Bien, hemos dicho que en enfermería son fundamentales las prácticas externas. Los centros en los que se realizan dichas prácticas externas son la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, de Alcázar de San Juan, de Manzanares, Puerto Llano, Valdepeñas y Tomelloso. Aprovecho para deciros a los que seáis de estos pueblos, Alcázar, Manzanares, Puerto Llano, Valdepeñas o Tomelloso, que podéis realizar vuestras prácticas clínicas aquí en estos lugares, en vuestros pueblos. También realizamos prácticas en la Residencia de Mayores y Ciudad de Matrimonios, en los centros Guadiana 1 y Guadiana 2, en la Residencia de Mayores de Miguel Turra y desde este curso académico también en el Hospital Quirón Salud de Ciudad Real. Las tutorías, la Facultad de Enfermería de Ciudad Real, en el curso 99-2000, puso en marcha un plan de tutorías personalizadas, que es una tutoría individualizada para la mejora de la atención educativa que ofrece a sus estudiantes. Utilizamos siempre para realizarlas una ficha guía elaborada por el equipo docente. En esta ficha reflejamos todas las actuaciones del tutor-tutora con el estudiante a lo largo de toda su carrera. Y las citas, estas tutorías, se realizan siempre fuera del horario lectivo del estudiante. También quería comentaros que en primer curso, siempre al principio, en septiembre, se divide a todos los estudiantes de primero en grupos y se les imparte un curso de orientación en nuevas tecnologías, donde se les enseña a manejar herramientas de las que dispone, haciendo especial hincapié en el campus virtual, porque lo utilizamos muchísimo en la docencia. Bien, no quiero terminar sin agradeceros el interés por nuestro centro para cursar nuestros estudios de enfermería. Soy muy jóvenes y seguro que muchos os habréis planteado en algún momento ir a estudiar a ciudades mayores y, en principio, más atractivas para el estudiante. Pero estoy segura de que no os equivocaréis optando por Ciudad Real. Nuestra ciudad ofrece todas las ventajas de las ciudades pequeñas. Las distancias son cortas y se puede ir caminando a casi todos los sitios. Además, dispone de todos los servicios básicos y todo tipo de comercios. Y en cuanto al ocio, también es una ciudad que ofrece muchas posibilidades para relacionarse. Bien, respecto al centro en sí, os puedo asegurar que os vais a encontrar muy a gusto. Al hacer las prácticas en grupos pequeños, la relación entre los alumnos y profesores es muy estrecha y cercana. Todos nos acabamos conociendo, lo que permite hacer un seguimiento de vuestras actividades que se complementan mucho con las tutorías personalizadas. Esto os va a hacer sentiros más acogidos y amparados en todo momento y más seguros en vuestro quehacer cotidiano. Es verdad que la pandemia ha interferido y puede seguir interfiriendo en estas labores cotidianas, pero los profesores, sobre todo durante el pasado confinamiento, hemos realizado un gran esfuerzo y nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías y a la docencia en remoto. Estamos muy coordinados y en el momento que surja cualquier problema que os impida asistir a las clases presenciales, se van a poner en marcha todos los mecanismos disponibles para que podáis recibir vuestras clases a través de Teams, de manera que no os vais a sentir solos o abandonados en ningún momento. Y ya por último, os animo a que empecéis desde el primer momento a estudiar con entusiasmo este grado. Es verdad que enfermería ha tenido tradicionalmente muy poco paro, pero con la pandemia la labor de los profesionales de la enfermería se ha revalorizado todavía más, siendo uno de los elementos fundamentales de la buena salud de nuestro sistema sanitario y del bienestar de nuestra sociedad. Sed conscientes de esto y por favor disfrutad al máximo de vuestra vocación de enfermeros, enfermeras. Quedo a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis, tanto desde mi labor de vicedecana como de profesora de este centro. Muchas gracias. Muchísimas gracias Mercedes por tu excelente exposición de lo que es nuestro centro y venir a estudiar aquí con nosotros. Para continuar con estas exposiciones me gustaría dar paso a Cristina León Espadas. Cristina es actualmente estudiante de tercero de nuestro centro y bueno, pues quiero que nos cuente un poco su opinión sobre lo que le está suponiendo a ella estudiar enfermería y estudiar aquí en nuestro centro con nosotros. Cuéntanos, Cristina. En primer lugar, buenas tardes a todos. Si tomáis la decisión de venir aquí a nuestra facultad, la verdad es que no os vais a arrepentir, no solamente por lo que ha dicho Mercedes, en cuanto al tema del plan académico, que es muy importante, sino también porque ahora mismo nuestra facultad se encuentra en un punto de renovación. Están llegando nuevos profesores con muchísimas cosas actualizadas y más teniendo en cuenta la situación de pandemia actual en la que estamos viviendo. Es importante para la COVID el cuidado por parte de la enfermera al paciente crítico que tenemos con el COVID. Luego también, por otro lado, el cuerpo docente es increíble, ya no solamente por lo que he dicho anteriormente, sino que están viniendo gente que está renovada, sino también por la implicación por parte de ellos. En el sentido de que vais, o sea, ellos van a coger y van a explicaros las cosas súper bien, súper desglosadas. En el caso de que os quedéis con dudas, siempre están abiertos a tener tutorías, buscaros artículos. En el caso de que queráis saber algo en cuanto a un tema determinado. Luego también, por ejemplo, algo que es súper chulo, que son los seminarios. Estamos todos ahí cuando llegamos en el primer semestre, que queremos empezar ya a sacar sangre, que queremos ya empezar ahí a hacer cosas, que es pinchar culos como pensamos todos cuando entramos. Pero no, tenemos que ir poco a poco, primero la A y luego la B, que todo llega. Y bueno, los seminarios, como estaba diciendo, son una pasada. Te ríes un montón, no solamente entre los compañeros, sino también con los profesores. Bueno, aquí tenemos a Julián, que os va a enseñar a hacer una cosa que se llama vendaje capelina y hay fotos para reírse de ese tipo de cosas. Luego también, por ejemplo, tenemos ahora mismo una de las asignaturas que es materno. Tenemos los simuladores de parto. Nuestro profesor te va a poner en situación, o sea, cosas así de ese tipo que están súper chulas, que no todas las universidades a lo mejor te pueden ofrecer este tipo de cosas. Sobre todo porque Antonio es, o sea, el profesor de materno, es una persona pues que ha estado bastante tiempo trabajando y te enseña, vamos, todo lo que está en su mano. No sé, luego también os digo que de cara a lo que viene a ser el tema del plan académico, tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, lo que oferta nuestra universidad es muy importante porque nosotros cuando vamos a las prácticas, tened en cuenta que es un horario de trabajo, o sea, entras a lo mejor a las 7 de la mañana y sales a las 3 o bien entras a las 3 y sales a las 10, pero durante ese tiempo de prácticas tú luego no tienes que estar yendo a clase a no ser que te quede una asignatura que no, esperemos que no. Y cosa que en otras universidades sí que es cierto que esto pasa, que tienes que coordinar lo que viene a ser las prácticas junto con las clases magistrales. Y bueno, ya por último lo que os iba a decir es que nosotros también estamos asociados a una cosa que se llama Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería y tenemos la opción de poder contactar con el resto de universidades, además de hacer comparativas entre los diferentes planes de estudio, pues también hacer prácticas o a lo mejor de talleres de suturas, de simulacros a lo mejor de un incendio. Es una pasada. Y bueno, no sé qué más contar, no sé si alguien quiere saber algo más. Pues, Cristina, muchísimas gracias por la parte que me toca, pero lo hago extensivo a todos los profesores. Sí, 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 a ver, que esto es extensivo a todos los profesores, es evidente, pero que a ver... Todo lo que has dicho está genial y así la gente que nos está viendo yo creo que se puede hacer una idea de lo que supone venir a estudiar enfermería a nuestro centro. Y para continuar con ello, luego pasaremos a las preguntas, Cristina, si nos hacen alguna más. Para continuar con ello voy a dar paso a Darío Rodríguez Morales. Él es enfermero también, estudió en este centro. Bueno, igual que estudié yo también. Estudió en este centro y nada, queríamos contar con él, básicamente, pues para que nos contara un poquito dónde está trabajando ahora, qué es lo que está haciendo, qué supuso para él pasar por este centro y lo que nos quiera contar, que se haga la gente un poco otra idea ya desde el perfil del trabajador externo. Darío, adelante. Hola, espero que se me escuche bien. Buenas tardes a todos. Me llamo Darío Rodríguez y soy un antiguo alumno de la escuela. Yo creo que nunca se deja de ser alumno, aunque haga casi 25 años que termine la carrera. Seguro que Cristina no había nacido y muchos de vosotros tampoco. Bueno, pues yo puedo contar que mi experiencia por la escuela la verdad es que fue muy buena. Cuando uno acaba el instituto y se decide por vocación, en mi caso fue por vocación, yo siempre supe que quería hacer algo de la rama biosanitaria. Ya había orientado mis estudios por ahí, desde bachiller. Y cuando uno llega por vocación a la universidad, pues muchas veces sucede que llegas a un medio nuevo, llegas a un medio donde ya pasa de ser una clase de 25 personas a una clase, pues a lo mejor de 90, como era mi caso. Tienes más miedos, tienes a lo mejor la inquietud de que no conoces a nadie. A lo mejor llegas con algún amigo del instituto, pero lo más normal es que no conozcas a mucha gente, quizás no más de tres, cuatro personas. Y a lo mejor el primer año, los primeros meses, cuesta trabajo. Pero os voy a decir que eso no solo os pasará en enfermería, os pasará en cualquier carrera que cojáis, ¿no? Y a cualquier facultad a la que vayáis. Pero lo bueno que tiene la escuela de enfermería es que es muy fácil confraternizar. La cercanía que muestra la escuela, no solo ya los amigos que vais a hacer, sino incluso la cercanía que muestra con los profesores, es verdad que ayuda y ayuda mucho. Pero en todos los sentidos. Incluso estoy seguro que les podéis explicar problemas. Estoy seguro que a Julián, que lo conozco muy bien, de urgencias y él me conoce a mí, es un profesor al que le podéis contar inquietudes, problemas y él os va a saber orientar de cualquier tipo, estoy seguro. Y a mí me pasaba eso, era difícil el primer año, pero al final terminé a finales de año encontrándome bien. Y al siguiente año ya todo iba como mucho más rogado. Es verdad que siempre se necesita a lo mejor un primer año para entenderlo y otro año para empezar a rodar en esa dinámica, con esa inercia. Y lo bueno que tiene es que luego, no sé ahora cómo es el plan de estudios, de verdad no lo sé muy bien, pero que estoy seguro que a poco, en el tercer, cuarto año ya tenéis muchas prácticas. Y eso es un adiciente enorme, de cambiar de ambiente, de salir de la escuela, pensar que somos afortunados para eso. Dejamos la escuela de enfermería, dejamos el aula y nos vamos a un centro de salud, nos vamos a un hospital, nos vamos a un hobby móvil, a ver cómo trabajan nuestros compañeros, a ver cómo trabajan esta gente a la que nos queremos parecer en un futuro seguramente, cuando terminemos nuestra carrera. Y este adiciente no te creas que lo tiene en muchas carreras. Sé que la escuela ha mejorado mucho con respecto a cuando yo terminé. Ahora hay aulas de simulación. Creo que todo esto, estas aulas de simulación, este nuevo material de formación que tenéis, casi me atrevería a decir que hoy salen mejor enfermeros que cuando yo terminé. Estoy seguro. Ahora es un grado, antes era una diplomatura. Y tenéis todas estas herramientas que estoy seguro que os harán mejores. Creo además, como decía en ese vídeo al principio, que la enfermería es una carrera para disfrutarla. Es muy vocacional y el cerebro humano trabaja de forma de que, aunque tengamos insabores, porque nos vamos a encontrar con situaciones a lo mejor que son un poco complejas, pero el cerebro humano suele borrar todas esas situaciones que son complicadas, complejas, trágicas. ¿Por qué no? Porque gran parte de nuestro trabajo es hacer feliz a los demás. Porque te llaman, confían en ti cuando están en una situación de necesidad. Cuando más te necesitan, tú llegas allí y simplemente estar con ellos ya les consuela. Si encima eres capaz de solucionarles un problema que tienen de salud, bueno, ya si pudieran, te harían, no sé, te harían su yerno. Es una cosa de verdad que lo iréis viendo. Disfrutar de la escuela porque sé que, como os decía, hay un plantel ahora de profesores muy bueno y va a ser una experiencia, como todas las experiencias universitarias, en la que vais a disfrutar mucho. Y sobre todo, os va a abrir un campo de posibilidades de trabajo, como os decía antes también en ese vídeo, infinito. Donde quiera que haya actividad humana, os aseguro que un enfermero, una enfermera, es muy bien, muy bien acogido. Muchísimas gracias, Darío, por ponernos tan claramente lo que significa para ti ser enfermero y trabajar como enfermero. No lo he dicho al principio porque pensaba que lo ibas a decir tú, pero como veo que no lo dices, pues yo lo cuento. Darío es enfermero en esta hospitalaria actualmente, que lo sepáis, trabaja en una UbiMóvil, pero además, si no me equivoco, creo que llevas ya 10 ediciones como enfermero del Rally Dakar, ¿no? Creo que eres legend, ¿no? Es así como se denomina cuando ya lleváis 10 años, 10 ediciones. Y quiero que nos confirmes, porque no lo sé, es verdad que esto no lo he hablado contigo, si vas a por la 11 o está en mente la 11. Sí, es así. Una de las cosas en las que yo me empeñé, era una de mis inquietudes, no todo el mundo tiene por qué tener las mismas inquietudes, pero a mí me gustaba mucho el tema de los rallies y yo siempre sospeché, y va bien encaminado, de que en este tipo de rallies, como el Rally Dakar, o el Rally Ruta de la Seda, o Rally de Marruecos, pues hacía falta asistencia sanitaria, estaba claro que sí, y hacían falta enfermeros. Por lo cual, yo me postulé, trabajé mucho, había que trabajar para llegar hasta ahí. Es verdad, ya llevo 10 Dakar, ya soy Dakar Legend. Esto es un poco un chiste, porque cuando superas los 10 Dakar, te dan una placa. Es muy difícil hacer 10 Dakar, no penséis que es fácil. Donde te pone lo de Dakar Legend, voy a ir a por el 11. Esto también aprovecho para deciros, a lo largo de vuestra vida estoy seguro que, incluso alguno, ojalá no muchos, se planteará la idea de irse fuera a trabajar, buscando unas mejores condiciones de trabajo, o trabajará aquí en España, con gente extranjera, con equipos extranjeros. Una de las cosas que aprendí enseguida, yo cuando llegué a trabajar con equipos extranjeros, mayoritariamente compañeros franceses, que tienen un sistema distinto. En Francia, igual que aquí, hay especialidades de enfermería, pero allí, a día de hoy, funcionan de verdad. Aquí todavía se están desarrollando. Pues siempre tiene uno, no sé, el miedo de decir, ostras, daré yo el nivel como enfermero al lado de esta gente, que son muy buenos, los enfermeros franceses, enfermeros ingleses que trabajaban con nosotros, alemanes. Pues puedo decir tranquilamente que perder ese miedo. No voy a decir que tengamos una formación superior, no, pero al nivel que puedan tener ellos. De hecho, ellos tienen algunas fortalezas y algunas debilidades, nosotros también estamos absolutamente compensados. Y en algunos campos, nuestras fortalezas son superiores. O sea, tampoco tengáis miedo a competir con compañeros en el extranjero. La formación que vais a tener en la escuela de enfermería ya os va a proporcionar una inercia, ya os va a dar las zapatillas perfectas para empezar a correr vuestra maratón en la vida. O sea, que no tengáis miedo con eso. Muchas gracias, Darío. Pues yo creo que ya habiendo expuesto los tres, creo que deberíamos dar paso al turno de preguntas. Y Darío, no te vayas muy lejos porque hay una que, aunque no llega a tu edad o la mía, porque tenemos básicamente la misma, pero nos preguntan, de la gente que nos está viendo desde su casa, que si es acertado entrar en enfermería con 24 o 25 años. ¿Tú qué piensas? Pienso que no hay edad. Mirad, cuando yo entré en enfermería, lo normal éramos gente que veníamos del instituto, 18 años, más o menos 18, pero había gente que venía de otro sitio. Y había gente que ya había hecho una carrera, que había hecho psicología y ahora entraba en enfermería, ya tenía sus veintitantos. Incluso había gente que había tenido otra experiencia profesional, de lo que sea, y venía con sus treinta y tantos. No pasa nada. Al fin y al cabo, de verdad, al final todos somos compañeros. Te digo más, esta persona que tiene 24 años seguramente podrá aportarle más cosas a estos compañeros que son más jóvenes, aunque sea simplemente por conocimiento de la vida. Seguro que sí. O sea que no me parece para nada una mala idea. Perfecto. ¿Puedo aportar yo algo? Sí, sí, adelante. En mi caso, yo entré a la carrera con 26 años. Yo venía de dos formaciones profesionales, técnico de rayos y técnico en actividades físico-deportivas. Entonces, no pasa nada. O sea, más vale tarde que nunca. Lo importante es llegar. ¿Vale? Yo, por ejemplo, en mi caso fui a, pues eso, a las jornadas que tenemos de iniciación en la universidad con el resto de estudiantes y no pasó nada. Y fíjate que yo ahora mismo, o sea, me llevo bastante con mis compañeros de clase y una más. Cristina, en alusión a eso, hay otra pregunta que al tenerlo tú reciente creo que podrás solucionársela. Y es que nos dicen que con qué ciclo de grado superior de sanidad se tiene acceso realmente a enfermería. A ver, se tiene con higienista bucodental, técnico en imagen para el diagnóstico, laboratorio clínico, técnico en actividades físico-deportivas, nutrición y dietética. Y ahora mismo también hay uno nuevo que no, en verdad, no sé muy bien en qué consiste, pero es algo de gestión del sistema sanitario. Vale, pues ya con eso ya tienen una idea para ir un poco bicheando por las webs de los ciclos y viendo un poco a ver dónde pueden entrar. Mercedes, hay una pregunta para ti. Nos dicen desde el chat si podemos contarles un poco en qué horario nos movemos. Yo sé que ahora por el COVID tenemos otros horarios, pero nos cuentan un poco que nuestro grado, qué horario lleva, si mañana o tarde y si las clases son presenciales. Vamos a ver, el horario de enfermería es mañana y tarde, porque tenemos profesores asociados que algunos solamente pueden venir por la tarde. Entonces, el horario es fundamentalmente de mañana, pero hay clases también por la tarde. Y ahora con el horario COVID, bueno, pues ya hemos tenido que hacer, al exigirnos primero totalmente presencial, pues las clases de teoría son por la mañana en el Paraninfo Luis Arroyo y los seminarios son por la tarde aquí en la Facultad de Enfermería. Con respecto a si las clases son obligatorias, los seminarios son obligatorios y, por supuestísimo, las salas de adiestramiento son obligatorias, pero la universidad no es obligatorio por ley en las clases de elección magistral. O sea, la magistralidad se puede premiar, pero no castigar la ausencia a la magistralidad. Mercedes, no te vayas muy lejos, que tengo otra pregunta para ti, pero antes voy a contestar yo una, porque nos preguntan que si sabemos cuál es la nota de corte para entrar en nuestra facultad. La nota de corte del año pasado se quedó en 10,58, fue la nota de corte para entrar en nuestra facultad. Y ahora sí, Mercedes, nos preguntan y nos dicen, es un fisio, es un egresado, y nos pregunta si para entrar aquí en nuestra facultad, bueno, en enfermería realmente, se le llegan a convalidar algunas asignaturas o no se convalidan de las que ha estudiado en fisioterapia. Sí, claro. Vamos a ver, hay que convalidar por ley 36 créditos de las básicas, ¿vale? Siempre que coincidan en un 60% con el contenido nuestro, pero si no, se pueden convalidar por algunas por optativas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, sí, claro que se convalidan. Hay hasta 10 asignaturas básicas y un mínimo de 36 créditos por ley hay que convalidar. Yo ya exactamente de fisioterapia, como yo no conozco exactamente el plan de estudios de fisioterapia, no puedo decir asignatura por asignatura, pero claro que se convalidan. Mínimos 36 créditos, ¿vale? Vale. Cristina, no sé si lo sabes, si no lo comento yo, pero creo que seguramente si lo sepas por compañeros. Nos preguntan que cómo va el tema de los Erasmus aquí en esta facultad. A ver, aquí tenemos a nuestra doctora Montoya, ¿vale? Que la tendréis como coordinadora de primero y es ella la que se encarga de realizar los Erasmus. Ahora mismo tenemos compañeros que se quieren ir a Creta, hay gente que se quiere ir a Finlandia, o sea, tenemos un amplio abanico de posibilidades para poder realizar los Erasmus. Luego también tenemos una unidad que gestiona lo que viene a ser la tramitación del tema de los Erasmus. Entonces, si queréis iros de Erasmus, que sepáis que os van a dar todas las facilidades del mundo y además es que os animan a ello, a que os vayáis a hacerlo. Entonces, si decidís venir aquí y queréis hacer el Erasmus, tenemos aquí un montón de gente que os va a orientar y os va a ayudar en todo lo posible. Gracias, Cristina. Hay un par de preguntas, a estas las puedo contestar yo, que nos preguntan si desde los ciclos superiores se convalidan asignaturas a la hora de entrar en enfermería. No se convalidan asignaturas, los ciclos tienen su asignatura y el grado tiene sus asignaturas. Si no me equivoco, vamos, creo que… Sí se convalidan. Sí se convalidan, Julián. Sí, por ejemplo, yo la nutrición y dietética se la convalido siempre a la gente que viene del grado superior de nutrición y dietética. Sí se convalidan, ¿eh? Genial. Y luego hay otra pregunta que, aunque no va directamente para ti, Darío, no sé si me la sabes responder. Nos preguntan que una vez que ya hemos salido fuera, ¿cómo podríamos llegar a meternos a…? Bueno, lo llaman enfermería militar, realmente yo creo que pues eso, a trabajar en ejército. No sé si conoces a alguien o conoces el caso o sabes cómo es el acceso a este tipo de enfermería. Sí, sí lo conozco. Conozco casualmente, sin ir más lejos, al enfermero que está en la base de Almagro, aquí bastante cerca de Ciudad Real. Pues aquí se hace de por oposición. Hay oposiciones para la enfermería militar. En fin, suelen salir, os lo puedo decir, suelen salir cada año, no demasiadas plazas, pero entre 10-15 plazas suelen salir. Parecen pocas, pero tampoco es mucha la gente que se postule para ir a esta oposición. Con lo cual, puede ser factible preparándose, por supuesto, hay que prepararse, sacarlas. Hay otras opciones de colaborar, si os gusta mucho la vida militar, con nuestro ejército como enfermero, por ejemplo. No sé si sabéis que hay un programa de reservistas voluntarios. Para gente que son civiles, para gente que somos civiles, también nos podemos postular cada año en torno a octubre. Sale una convocatoria para reservistas voluntarios. Podéis postularos y suelen ser también en torno a 10-15-20 plazas algún año para trabajar, por ejemplo, con la UME. O para trabajar en el ejército de tierra, en el ejército del aire o incluso en la marina. Puede ser bastante interesante. Esos meses, si os interesa esta opción, te piden un compromiso, si te aceptan, de en torno a un mes al año. En el que estás cobrando, en el que estás cobrando tu sueldo por tu categoría. Con lo cual, si os interesa, tenéis esas dos opciones para estar vinculados a la vida en el ejército. Podéis ir opositar o podéis incluso entrar por lo de reservistas voluntarios. Vale, muchas gracias, Darío. Tenemos que pasar ya… Yo me quedaría aquí toda la tarde con vosotros, haciendo preguntas. Pero quizás a lo mejor Cristina, que está un poco más ahora como alumna. Hay varias preguntas que nos hablan de que contemos o si sabemos cuántas residencias o si hay muchas residencias en Ciudad Real para poder venir a estudiar enfermería aquí. ¿Sabes ese dato, Cristina? Cristina, el micro, porfa. No te escuchamos. ¿Ahora? Ahora, perfecto. Vale, a ver, aquí en Ciudad Real sí, tenéis varias. Tenéis dos en la zona del Torreón. Una que está en la Plaza San Francisco, que es la Santo Tomás, que es para gente de Ciudad Real y de pueblos. Tenéis luego la Quijote, tenéis la San Francisco, tenéis otra de Cruz Roja, o sea, tenéis varias residencias. Hay muchas, hay más. Están las de las monjas. Las de las monjas. Sí, las de las monjas sí, o sea, tenéis... Y el Doncel. El Doncel, esa es otra que está un poco más retirada del campus. La que hay aquí en el campus, hay muchas. Tenéis un listado, ¿vale? Ahora mismo no me acuerdo dónde estaba, pero de todas formas tenéis un listado de si ponéis residencias de estudiantes de Ciudad Real, os salen y hay un porrón. Perfecto. Muchísimas gracias, Cristina. Pues sintiéndolo mucho, la verdad es que ya os digo, yo me quedaré aquí toda la tarde con vosotros, pero por tiempo no podemos excedernos más. Entonces, han quedado muchas preguntas por contestar. Sí que os animo que visitéis la página web de la facultad, porque muchas de esas preguntas están resueltas en la página web de la facultad. Y si no tenemos nuestro perfil de Twitter, a través del cual también nos podemos responder sin problemas a cualquier pregunta que nos hagáis en relación a estudiar aquí, enfermería, el acceso y todo lo que queráis saber. Simplemente agradeceros a los tres, a Mercedes, a Cristina y a Darío, que hayáis querido estar aquí con nosotros, que nos contéis vuestras experiencias y que, bueno, espero que podamos juntarnos pronto otra vez y seguir hablando de lo que nos apasiona a todos, que es la enfermería. Muchísimas gracias y un saludo para todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Adiós. Gracias.